Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Expresser. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la autenticidad. ¿Qué es para mí la autenticidad? Es un sentimiento tal vez vago para muchos. ¿Qué es ser auténtico? ¿Qué piensas sobre ser auténtico? ¿Qué piensas sobre ser auténtico? ¿Estás siendo auténtico? ¿O eres una copia de tus padres, de la sociedad, del vecino, de tu vecindario, de cómo se mueve el mundo, de lo que te dice la televisión, de lo que te dice la radio, de lo que has escuchado que está bien o de lo que has escuchado que está mal? ¿Lo haces por hacerlo o lo haces porque te nace? ¿Lo haces porque quieres o lo haces porque no te queda de otra? ¿O lo haces porque te dice tu mamá y tu papá esto está bien, esto está mal? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué ejecutas esas acciones? ¿Por qué sigues al pie de la letra, las reglas que te indica la sociedad, que te indica la escuela? Me acuerdo que cuando iba en la escuela me decían que tenía que usar el cabello largo. Perdón, corto. Yo quería usar el cabello largo. Y mi papá decía que tenía que usar el cabello casquete corto y acatar las reglas de la escuela. Y a mí me gustaba el cabello largo. ¿Lo pude tener largo? Sí, claro. Pero ya fue muy grande. Y ahora lo quisiera tener largo, pero ya no puedo. Estoy quedándome pelón. Pero bueno, vamos a lo que pienso yo. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Tarde o noche, no lo sé. Este video es como para hablar, más bien. No es como, es para hablar sobre si realmente estamos siendo francos o nuestras vidas. Francos, auténticos, o como gustes llamarle. Y lo digo porque muchas veces queremos encajar en este mundo, quedar bien. Aparentar cosas que no somos. Hacer sentir al mundo que somos una persona que no somos. Pertenecer a un grupo de amigos, al cual no tenemos que pertenecer. Trabajamos en cosas que no nos gusta, solo para tener estabilidad económica. No nos atrevemos a crecer, porque nos faltan oportunidades. Realmente no nos faltan oportunidades. Nos faltan huevos. Huevos para... Perdón, me interrumpieron. Me quedé a medias. Voy a subir esto porque como que me falta... Me falta un poco de altura. A ver, espero que esté mejor. Y hablando de cosas auténticas, por lo regular, nunca grabo videos. O últimamente no he grabado videos. ¿Por qué es complicado grabar videos? Porque es complicado. Porque muchas veces no me llegan las ideas. Porque muchas veces pongo de pretextos que hay mucho ruido en mi casa. Y es normalmente donde yo siempre paso mucho tiempo, en mi casa. O lo paso en la calle visitando clientes, pero nunca encuentro los escenarios hermosos de árboles, paisajes. Cosas que te pudieran impresionantes. Pero el video se trata de la autenticidad, de realmente ser como eres. Y dejar de hacerle al cuento en cosas que no valen la pena hacer. A lo que voy es que quiero invitarte a que disfrutes más de tu vida. De tu pinche vida. Que es hermosa, es maravillosa. Pero muchas veces por querer vivir la vida de alguien más, no disfrutas tu vida. Y empieza normalmente por la familia. Que quiere que vivas lo que no vivieron ellos. Tus padres. Sí, ellos. Sus reglas, sus creencias. Y la imagen que quieren que proyectes tú como hijo. Muchas veces incluso que te dediques a lo que ellos no pudieron dedicarse. O que estudies lo que ellos no pudieron estudiar. O no quisieron estudiar. O les dio hueva a estudiar. Y así es. Miren. Lo que me dieron. Y eso está de hueva. Creo yo. Creo que debemos de aprender a vivir más. A disfrutar más. A vestirnos como se nos dé la gana. A comer lo que se nos dé la gana. A trabajar en lo que se nos dé la gana. A juntarnos con las personas que se nos dé la gana. Y dejar de seguirle el reglamento de esta... Sociedad. Que muchas veces... Son como conceptos... No digo que estén mal ni bien. Porque yo no creo que ni esté ni bien ni mal. Pero son conceptos muchas veces que ya fueron. O que estuvieron bien para algunas personas. Y que piensan que se tiene que llevar eso al pie del cañón. Y toda la vida. Entonces, quiero hablarte de la autenticidad. Que es ser auténtico para mí. Es disfrutar mi vida. Disfrutar mi trabajo. Disfrutar mi familia. Disfrutar el amor a mi manera. Disfrutar la sexualidad de mi manera. Y eso verlo reflejado a tu manera. A tu forma de pensar. A tu forma de crear. A los criterios que hayas formado. Y no nada más compres creencias o historias de otras personas y las lleves en tu vida. Aunque te lo hayan dicho. Porque muchas de esas cosas no te constan. Muchas de esas cosas no son ciertas. Pueden ser ciertas. Entonces te invito a que tú explores tu vida a tu manera. A tu forma de pensar. Y cuando realmente vives a tu manera. Cuando realmente eres la persona que realmente eres. Suena tonto lo que estoy diciendo tal vez. Es cuando te vas a dar cuenta. O sea, que habías estado perdiendo el tiempo. Viviendo en una mentira. Creyendo en cosas que. Quien dijo eso. Que era real. Que así se debe de vivir. Que así debes de pensar. Influyen muchas cosas. Sobre todo el tema como cuando te relacionas con otras personas. Cuando te relacionas con una novia. Con un novio. Con una esposa. Una esposa. Cómo te debes de comportar en un trabajo. Cómo te debes de vestir. Si debes de traer camisa. Traje. Para verte bien y quedar bien. Si debes de rasurarte. Todos los días. Cortarte el cabello. Andar griñudo. Usar mini falda. Usar la falda hasta los tobillos. No sé. Son muchas pendejadas que nos venden todo el tiempo. Y nos han vendido. Y si tienes que tener un trabajo estable. Si tienes que terminar la universidad. Tienes que hacer un doctorado. No tienes que ir a la escuela. No sé. Muchas cosas. Que creo que no son ciertas. Si son ciertas. No son ciertas. Depende de tu vida. Cada quien le funciona diferente. Podrías seguir un plan de una persona exitosa al pie de la letra. Y es muy probable que no tengas el mismo éxito que esa persona. Y tal vez te vas a preguntar. ¿Y por qué a él sí le funcionó y a mí no me funciona? Pues porque somos diferentes. Tenemos diferentes formas de pensar. Tenemos diferentes formas de actuar. No somos iguales de guapos. No tenemos la misma forma de hablar. Ni de tomar las cosas. No sé. Podría pasarme hablando de este tema mucho tiempo. Pero lo que quiero concluir es. Sé auténtico. Vive tu vida. No viva la de los demás. No busques apariencias. No busques encajar. No busques cuadrar. No busques relacionarte por relacionarte. Muchas veces es mejor estar solo. Tener pocos amigos. O no tener amigos. Pero disfrutar de tu vida. Gástate el dinero en lo que tú quieras. Es tu dinero. Aunque digan los demás que no. Invierte en otras cosas. Cómprate una casa. Cómprate un coche. Viaja. Tienen todo su forma. Si te gusta gastarte tu dinero en zapatos. Gástalos. Si te gusta gastarlo en... Comprar... No sé. Galletas. Gástalos. No sé. Es un decir nada más. Eso es ser auténtico. Exprésate como te expresas. Te calles tus groserías. Porque a la gente le molesta que les moleste. Tú di tus groserías. Tú exprésate como quieras. Vístete como quieras. Júntate con quien quieras. Cásate con esa persona que a ti te gusta. No el que le gusta a tu mamá ni a tu papá. Eso es ser auténtico. Mi nombre es Orlando. Y gracias por sintonizar y expresar. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.